Lo habíamos programado para el domingo y bueno, por cuestiones del tiempo tuvimos que cambiarlo, reprogramarlo, pero sí, bueno, a las expectativas de que el sol salga, que esté lindo para poder realizar un nuevo año del siglo bajo las estrellas, noche de cine. ¿Cómo les ha ido el año pasado por la pandemia? ¿Pudieron realizarlo una sola vez? ¿Tuvimos dos encuentros el año pasado? Sí, dos y bueno, y los anteriores hemos tenido mucha convocatoria, así que bueno, este año estábamos a la expectativa de ver qué pasaba con todo, con el tema de la pandemia y bueno, hicimos una consulta en Instagram y la verdad que el apoyo de la gente estaba, entonces decidimos retomar. Bien, ¿y cómo se van a manejar con el distanciamiento social? ¿Van a ser burbujas? ¿Van a ser círculos? ¿Cómo lo prevén? Sí, la idea es hacer círculos, bueno, la plaza entre todos es amplia, vamos a proyectarlo ahí en la plaza pública, bueno, las burbujas y bueno, y pedirles por ahí a la gente que se acerque de otras localidades porque siempre fueron bienvenidos y siempre han asistido, que también agradecemos el apoyo de todas las localidades vecinas, de que traten de compartir, digamos, su burbuja con la familia, entre ellos, porque yo sé que mucha gente de Sauce por ahí conoce, gente de San Carlos, San Jerónimo, tienen amistades o vínculos, pero bueno, la idea es que todo aquel que viene desde afuera pueda respetar su burbuja con su familia, los que vengan esa noche. Claro, ¿la entrada es gratuita? La entrada es gratuita y vamos a obsequiar pochócolas para todos los asistentes. Bien, imagino que el caudal de público que esperan es bastante importante, entonces. Sí, justamente también por el tema de la película que vamos a proyectar, que bueno, también hicimos una encuesta en Facebook y en Instagram y bueno, todos apoyaron a que proyectemos Soul, que es una película de Disney que está de estreno hace poquito, así que bueno, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña, creemos que va a asistir mucha gente. Seguro. ¿Qué película van a proyectar mañana, el mañana, sí, bien digo? Soul, de Disney, una película Soul se llama. ¿Siempre buscan cine infantil o hay otras alternativas? No, hemos proyectado películas argentinas, también otras, una es una mexicana. No, vamos alternando, siempre nos interesa por ahí lo que el público dice, entonces proponemos dos o tres y lo que la gente vota es lo que proyectamos. Claro, está muy bien. Está buena esta interacción con la gente, que sea el propio vecino saucero que de alguna manera también solicite y en base a si es factible se pueda proyectar la misma. Sí, totalmente. No solamente gente de Sauce, como te digo, sino que también de las zonas han votado y bueno, y también ya nos han consultado si la posibilidad de venir. Así que que sepan que están todos invitados. Solamente le pedimos el distanciamiento social, que respeten su burbuja, digamos, el grupo familiar que venga y bueno, serán bienvenidos. Bien. Marita, ¿la idea es hacerlo una vez por mes? La idea es hacerlo cada 15 días. Ah, bien. Porque nos queda febrero y quizás algún encuentro en marzo, pero estamos ya, ya se nos está pasando el verano. Bien. Así que la idea sería cada 15. ¿Y la concurrencia es importante? ¿Estamos hablando de 20, 30, 50 personas? ¿Más, menos? Y hemos tenido 40, 50, bueno, un año, uno de los primeros años hemos tenido más de 60. Todo es relativo dependiendo de la disponibilidad de la gente, la película también tiene mucho que ver. Pero bueno, tenemos mucha respuesta positiva de esta película, así que esperemos que nos vaya bien.